Vamos a ver una canción en esta ocasión, un acordeón de sol, tono de sol Está originalmente en un tono de la, vagón chicano, mi necesidad Mi necesidad, es una canción clásica, muy buena Pero igual que muchos cantantes, este chavo de vagón chicano canta un poco alto A diferencia de unas personas como yo que no cantamos O grupos locales que no alcanzan esa canción en tono de la original Pues es una opción, tono de sol Les recuerdo, hay gente que sigue creyendo en esa leyenda urbana Que una canción pasada, una acordeón de sol, tono de sol Se va a escuchar muy pobre, muy baja de calidad en sonido Porque es el tono para principiantes y que se va a oír mal No, eso es mentira Una canción en sol estando bien tocada Se va a escuchar tan profesional como cualquier otra Vamos a dar un ejemplo con esta canción Vagón Chicano, mi necesidad Se escucharía más o menos Ahora, si alguien la quiere en el tono original Ahí en YouTube hay dos, tres chavos que la suben bien original Como este Ricardo Barrera y otros Ahí está, con adornos y todo original Pero en la Para mí está muy alta en la esa canción Yo la pasé a sol porque alguien me la compró así Entonces en sol se escucharía más o menos Estoy usando una acordeón en sol El sonido del clarinete Más o menos la canción se escucharía así Más o menos la canción se escucharía así Vamos a verla despacio y ahorita vemos todos los adornos Ven que la canción no se escucha mal para nada Y en la voz se acomoda mejor la voz Si nos queda un poco alta la original Empieza la musiquita y vamos a verla despacio Empezamos aquí con una pasada de segunda a primera De re a sol Puedes hacer así nada más O bien, hacer como un trino Primera parte Puedes caer aquí en lugar de acá A su octava de Es el sol mayor Esta la octaveo Y esa la uso para caer Con la nota de sol Entonces puedo caer Yo ya caigo Primera parte Segunda parte Octaveo esta Hasta ahí se escucharía Tercera parte Tercera parte Hago un trino aquí Pura escala Haciendo este Un trino Desliz Y ya caemos otra vez aquí Y la segunda parte de la canción va exactamente igual Y acaba igual Y acaba igual Juegan con un segundo Esta es toda la canción Vamos a tocar la velocidad normal Y luego vemos los adornos Va a empezar la canción aquí Bien pegadita Nada más Para que se les pegue la musiquita Escúchenla como quiera Con el grupo original Sería Tercera parte Está la canción Está la canción Esca Esa es la boca es toda la aventura Como si hiciéramos Y quedamos a estos dos Acuérdate que este es el tono de sol 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 Las tres notas que componen sol son estas tres Cualquiera de esas notas que lo ponga así o así Va a ser sol Entonces, primer adorno Esa es la boca es toda la aventura Donde hago si no es tarde y empiezo a caer Puedes caer aquí O al sol normal O con la quinta de su escala O de su tono mayor Primera, tercera y quinta Puedes caer así Y termines solo así Esto sería O bien Como quieras caer Una pasada para la menor Sería Sería Pero con esta pisada siempre Y otra vez la menor Pero así O bien puedes hacer su octava aquí Las dos jalon Estas dos notas son las mismas Puedes hacer O arriba Otra vez lo mismo Una pasada para la menor Lo mismo Maldito el tiempo Que se acaba Cuando estas conmigo Maldito 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 el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que ya acaba Cuando te preciso Y otra vez lo mismo Y otra vez lo mismo La pasada para la menor Maldito el tiempo que sea Maldito el tiempo que sea mi necesidad Aquí tienes dos opciones Maldito el tiempo que sea mi necesidad Maldito el tiempo que sea mi necesidad y acaba la canción escúchala con vagón chicano es una canción sencilla aparentemente pero si no te sabes la escala se oye muy complicada es una de esas canciones que la oyes y te dices no está tan complicada como se escucha pero si no te sabes las escalas si la quieres encontrar a puro oído si batallarías un poco entonces ahí está la importancia de saberse las escalas yo la pasé a un tono de sol queda muy cómoda para la voz cualquiera que no cante hasta yo la puedo cantar en sol si está suave para la voz es un tono más grueso que la canción original y se escucha muy bien entonces échale ganas a la práctica y ahí están las clases en línea en profeperro.com saludazos y ahí están lasийas y ahí ahí está extrañas estas son las las % más